Ya, se viene la revancha Se viene la revancha ¿Sabéis que se...? Puta, lo intenté grabar y se me cerró el juego, bueno Sí, se viene la revancha porque completamente derrotado, bueno Y había elegido a Everton Pero elegía la Juventus, pero debe estar terrible en demonía la Juventus, bueno No sé, algo le pasa Así que vamos a jugar contra el Arsenal, bueno, mejor A ver, tengo a Johnny Herrera, Hugo Bancuñán Menguini, Cristiano Oviedo Uy, tengo cualquier resistencia, bueno No, Limache González, pobre hermano Juan Luis González Limache González, Fernando Saavedra, Ángel Roja Núñez Hermanos Libres Riveros Mira esa técnica, weón Que Dios, weón Cristian Canío y Ezequiel Miralles Ya, tengo... Esos tres están muy brígidos Gustavo D'Alzazo, weón Alderrano, Garrienton Paco Sánchez, no Benjamín Ruiz Fido Dido Brillo, weón Pérez, Leandro Delgado Ya Esa formación, ese sistema de juego no me sirvió para nada con palestino ¿Qué otro delantero tenía para meter? Ninguno No devolví con dos no más Pero un 4-4-2 Devolví dos contenciones Y dos arriba Incluso yo creo que un contención Y un volante mixto Entonces Fugo Bascuñón Con Cristiano Viado Los centrales Y Macho González con tensión Ángel Roja Sí, bueno Este ángel Roja Está bien, está bien Ahora lateral derecho El Benjamín El Palote Benjamín Ruiz Y Paco Sánchez Lateral izquierdo Y tengo Fido Dido Uribe Y el Libre Rivero Y el Tien Caneo con Miraya Ahora Capitán Libre Rivero Configuración individual Actitud defensiva Ahí está Uh, igual no me acordaba Que botón era Bueno Este es normal Y el otro es todo bajo Ya Ya Y el otro equipo Mira, bueno Alexander Leff Tomás Rosicky Se es Fabregas Uff No importa Hay que darle No va a tener Al Libre Rivero Que me importa Se es Fabrega Que me importa Fabrega Tengo al Libre Rivero Ya gritan Cañón El Libre Rivero Dale Dale La bandera del Fair Play La bandera del Fair Play Estamos a vivo Me imagino como todos en nuestro país Con la adrenalina arriba Estamos en vivo Sigue Le da un nuevo Ahora si la ganamos Ahora si la ganamos Abre los brazos Como diciendo Donde A quien Están El Libre Rivero Mira, mira, mira Al tiro Al tiro Me lo baja Uy Uy Cuidado Fibancho González Oh Libancho González Que libre Fibancho González Fibancho González Uy Quien se muestra No se que no sale La gana toda Bueno No está Fibancho Uy Pero bueno Hay un jugador mío En el suelo Mira Viajar Ruiz Oh Dirigido El Sequivocor La entrega ¿Es el Virayes? Mira 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 No Pero se cargó Más A lo mejor Seguió la cresta Bueno No sé Qué pasó Le quedó Muy mal Le quedó Muy mal Oh Que la Rui cagué Ah Ya Fibancho Se quiere canchorear Con nosotros Reza Venja Ruiz La Limache Maneja todo el medio Campo Limache González El Pero Muy bien Contra Miros 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 Cien es A De Bayo Está Christian Bien Cristian ¡Viva Chep! ¡Y Rasequil! ¡Mira Hugo Bacteria de él! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! Pensé que era... Pensé... Pensé que era... Pensé que era gol ¡No, no! ¡Viva! ¿Qué pasó? ¡No es seguro! No puedo, no puedo, con ninguno. No, ni más, che. No, por qué. Ebué. Ebué. No, por qué se trae una barriga solo de eso. Sí, bueno. Hombre, ¿viste que no puedo ni mirar? Ebué. Bien, Fidodido, Uribe. Otra vez Fidodido. No, 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 no. Un Liedre, bueno. Un Liedre, bueno. Un Liedre, bueno. pero no te la creo como va a ser palo ay al último Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Ah, oh. La subimos al último, Cristian Caníos, weón. Ay, la gente, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, weón, al último minuto, Cristian Caníos, weón. No, 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 no. Fidodido, Fidodido, el liebre, el liebre, el liebre, no, pero me dio la mea barria, pero me dio la mea falta. ¿Por qué dice Julio Martínez para dar la saña, wey? Va a carizaña. Ya, Fidodido. Es ahí donde él tiene que sacar las ventajas, es ahí donde él tiene que marcar la defensa. Claro, está... Bien, weón, dale Miralles. Eseguir Miralles, Eseguir Miralles, el Paco Sánchez. Pero, weón, ¿por qué le dio el pase a Camillo? Aprete al... Ay, Maxima estoy apuntando con la mano. Le dio al otro, vamos, que estaba solo. Pero, weón... Pero, chandía, weón. ¿Qué hizo, weón? No... Bien. Mirá, ni siquiera salió. Paco, iba a ir... ¿Quién se exhibe? ¿Quién se muestra? ¿Quién más? El liebre, el liebre, el liebre. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Qué liebre! ¡Uh! No, le quedó vacuñando el asombrón. ¡Al fin! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! Mira, Hugo, vacuñando la defensa central. ¡Verdad! Uy, el tiro malo, weón. ¡Qué jajado, weón! Yo sabía que se estaba en el hielo, weón. Juego experto. Y sí. ¡Uh! ¡La caída! ¡No, no, 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 no. Bien, no, 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 no Pero... ¿Muriendo, Fido Dido? ¡Noooo! Ya, murieron... Y bache... ¿Y te han caído? ¿Y te han caído? Pero... Igual me la habían quitado en dos segundos... Pero es que en la banca yo... ¡Uuuut! Y el Liebre Rivero también... Mis dos... Diez... Las dos figuras que tengo, bueno... No sé quién es Núñez, pero va a tener que cambiar al Fido Dido al menos, está para la corneta, o no... Núñez salía rápido, pero no sé quién es... Pero salía rápido, bueno, así que démosle más... ¿Y tú vas tú? ¿Uno vas de corte? ¿A dónde? ¿En el carador, compadre? ¡Qué bueno! ¡Ex Fabregas! ¡Déjala! ¡No! 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 ¡El Liebre! ¡El Liebre! ¡Mira! ¡Qué media vuelta! ¡El Liebre! ¡El Limacho! ¡Vamos! ¡El Tambo! ¡El Tambo! ¡El Tambo! ¡El Tambo! ¡El Tambo! ¡El Tambo! ¡Me la quitó justo! ¡El Gana Loviedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! Lo bueno es que hago retroceder a Toma Rossi No No ¿A cuñar? No, no, es que era gol, no te creo ¡Sá! ¡Danzazo! ¡Ya el Dimache González! ¿Quién se exhibe? ¿Quién se muestra? ¡Agárrala! ¡Bien! Vamos a leerse en el tatuado arriba, ¿verdad? ¡Gánala, Canío! ¡Puta Canío! ese pase no me que fue eso un liebre no un liebre no pero porque eso fue tan grave si yo no corrí tan grande pero me la quitan al tiro me desespera la wea mira yo no las puedo tirar y ellos me la quitan una mirada vamos ahí quedo la axa ahí quedaron terrible pollo vamos que mal picado me miren y me quitan las pelotas que me quitan muchísimo vamos vamos con las mejores imágenes del partido cobre loba ahora igual el audax contra 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 el inter mago y esa voz que sonó weón a ver el audax mira el mago jimene weón está en el inter maicon oh me aquí paso weón burdizo o sea burdizo cambiazo weón ah burdizo también pero no me gusta ese mago a ver villasanti ni por si acaso me acuerdo quién es ese weón cristian reinero pelado roco flaquito rielo gutierre scotty no bravo leal mira la brujita romero uy los meos puntos brujito mira el piña bien mira que paso weón fabián orellana el tiburón ramo weón que cambio weón que cambio weón yañe herrera cesar santi cabrera carvajal cuando crobeto era corbeto de gregorio carlos barrido matías campo trenzo yañe marco medel yo pichangosi cuando estuvo en el agua ha pasado tanto equipo pichangosi a ver aquí ya está más complicado hacer la formación marco medel weón a ver aquí ya está más complicado hacer la formación tiene que estar pichangosi weón no mira voy a sacar a scotty pichangosi está mejor que orellana weón ahora que estaba viendo no está mejor orellana eeeh grecien rinero pelarrojo este weón cagando y el nico corbeto y el nico corbeto ahora es crobeto pero y arquero que mierda está ni un buen arquero en la vasca puro villasanti que no sé quién es se escucha afuera weón que pasa weón esto siempre esto siempre ahí no va actitud defensiva bajo el tiburón ramo weón orellana bajo weón bajo villanueva normal la brujita normal leal y el resto todo alto y y uy que esta eslatan y yo tengo al pelado Sebastián roco en defensa uy después a leo después estoy desesperado cuando tiburón ramo es un carnaval ya vamos tiburón ramo me imagino como todos en nuestro país con la adrenalina arriba mira la brujita romero esta otra cosa esta otra cosa pote tiburón ahora ya no weón que esta haciendo weón esta prehistorico weón el flaco rielos pero weón faltita pero fue a falta me parece siiii me mataron ahi a 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 romero a robert a Estaba adelantado imbécil Oye pero que pasa en este partido Agilando Cristian Reiner hoy, Flaquito Rielov Aquí el Piña Villanueva está entero roto Estaba perdido al tiro Noooo Y el lateral izquierdo porque Puedo bajar la ruptura Romero Mira Braulio Pero donde la falla Nooooo Y cuando a mi me reventaron a Braulio Nada Nada Solo eso Ufff Cuando a mi me reentrar El Braulio Leal A ver si se sientan muchachos Estan todos locos acá Estan todos de pie Braulio Leal Así como el año anterior Fue el de Matías Claro el de Matías Fernández Este año va derechito Para que sea el año de Carrito a Filla Nueva Sin duda Sin duda Sin duda No Tiburón Ramo está en todos lados ayudando El Flaquito Rielov ¿Quién se exhibe? ¿Quién se muestra? No Me salió Esa que le hagan más fuerte Se le cayó el casco de soldado Sí Dale Tiburón Ramo Vamos ¿Qué fue eso? No Oh, que buena La devolución, pero Scotty La corriendo No Bien Oh, pero bajas tú Pisas de ti, que fea Pero Me cagué en tibre ¿Por qué? ¿Qué? La brujita, Romero Que tibre, pues Que tibre ¡Tibre! Puta, vengan aquí Ah, que la robó Pero ¿Qué hacen todos los buenos Me viene a dejarlo? ¡Tibu! No, 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 no. No, el tiburón raro tiene que estar en el área. La brujita, la brujita Romero. Uy, pero no puede ser. Julio César. Estaba solo. No, pero ¿qué pasó? Me reventaron a todo el mundo. Papi ya. Ah, no, el tiburón está abajo. Se le ha bajado el artiro y ya estaba bien. Está corriendo. No. Uy, no se dio cuenta. Tenía empañado a los retrovisores. caballito de piña, Villanueva le va a pegar a portería oh, no te la creo pero quien se muestra el piña, ojo me la fue oh, igual igual del tiburón rano el tiburón rano ¿viste ese tiburón de Julio César? ay, Dios mío en el juego el crédito de los héroes me sacó del apuro, pídelo en cualquier sucursal los héroes caja de compensación presenta el compacto del primer hacia el izquierdo orellana, bol no hizo nada mira, está con la lluvina, bol pichangosi a ese sí que le tengo fe, bol a pichangosi, puta que le tengo fe, bol a este sí a este sí a este sí claro a través del CDF seguramente vendrán algunas modificaciones eh burdizo no, o no la crezca el mago Jiménez no lo taponea venga como detengo a Zlatan como se detiene a Zlatan vamos vamos llevaba olor a gol llevaba olor a gol la brujita Romero pero, weón bien, vidangosi, weón oh, tiburón pichangosi te lo dije cantalo, cantalo, cantalo cantalo, cantalo cantalo, cantalo cantalo que golazo pichangosi ese pelo que pasó una fecha asunto mira la color hombre, tiburón nada había sido poco protagonista pero los genios están donde deben estar y hacen lo que deben hacer y es el 1 a 0 bajamos chuchando que gozzi que gozzi la popular Jiménez se queda cómodamente con el balón no se dio cuenta tenía empañado a los retrovisores Scotti vamos manejado el partido con el flaco Rielov el flaco Rielov que gozzi que gozzi que gozzi que me ganan me miran me van y me quitan la pelota yo no puedo quitársela a ellos me cuesta caleta ojo 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 el magos bien patrón son un poco pero ni acercarme a brillante en todos los cruces en las coberturas en el medio de los costados muy pobre cosa, si era el que faltaba ¿qué fue eso? con la derecha con la derecha con la derecha con la derecha tibu oh el piña bien, bien, bien me cago nié uy, tiburón raro ese pase, Scotty tortizo y materaci Maxwell no, pero sal cabezazo oh, no, tiburón y Julio Cruz me van a ganar todos cada vez eso arriba oiga, vino con Cocavi usted antes de ir a usted tiene que estarse bien vino con Frazai, huevo duro ¿Cómo lo cuida Napoli? ¿Cómo lo cuida Napoli? ¿Cómo lo cuida Napoli? ¿Pero por qué la deja pasar? Segunda vez que la deja pasar... ¿Qué es lo que no convirtiera? Nicolás Corbetto Abierto a Miguel Ángel, el Tigre Romero ¿Por qué le hizo el Tigre a la Vujita Romero? 29.30 del segundo tiempo del partido Scotti Mirá, Mirango, sí ¿Quién se exhibe? ¿Quién se muestra? Por favor, weón Ah, no se me fue larga, weón El tiburón, como las peleas todas El tiburón entra, weón ¿Quién haría más el jugador experto ahí si el tiburón entra? Puta, Reiner ¿Qué pasa? Intentará al centro Y el respiro del equipo de... Pongu Pongu ¿Qué no se pasa? ¿Qué no se pasa? Tiburón ¿Tiburón? 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 ¿Lavanta tiburón? Pero oye... Por favor, por... ¿Hasta cuándo? ¿Está la buena? ¡El que no se encuentra, mi estimado Rodrigo! ¡Ay! ¡Pero, weón! Estaría muy fluida, muy clara ¿Quién fue eso, weón? ¿Quién fue eso, weón? Dejan Stankovic Uh... Eh, weón ¿Ves a preguntarse por dónde? Uh... ¡Tabado, weón! ¿Estaba solo? ¿Cómo no estaba adelantado el Zlatan, weón? ¿Estaba solo, weón? ¿Estaba, pero, solo, weón? ¡Sácala de ahí, por favor! ¡Sácala! ¡Ah! 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 Que mal posicionado, ¿no? Nunca quedó con una... Una clara posibilidad de pegarle mejor al balón ¿En qué estuvo, weón? ¿En qué estuvo, weón? ¡Estamos a cinco minutos del término del partido, señoras y señores! A través del CDF Premium ¡La brujita! ¡Abierto, Miguel Ángel, el Tigre Romero! ¿Por qué Tigre, weón? ¡La brujita, weón! ¡La brujita, weón! ¡Ese pase, pero, weón! ¿Por qué dan esos pases tan...? ¡Limpito, limpito! ¡Más solo bidangosi! ¡Pero, weón! ¡Me mueven así como si nada, weón! ¡Me quedan un pedo y me necesitan ganar! ¡Está bidangosi! ¡Más solo bidangosi, weón! ¡Pero le cansó justo a sacar! ¡Pelao rojo! ¡Pichangosi! ¡Qué buena de primera, weón! ¡Oh, pidan gozi! ¡Qué buena de primera, weón! ¡Era para Braulio Leal que estaba solo! ¡Señores y señores! ¡Noventa minutos terminados! ¡Vamos, loco! Una de los dos partidos 1-0, weón, pero... ¡Ay! ¡Ganar es ganar! ¡Ganar es ganar! ¡Ganar es ganar! ¡Con la dinamina ahí en tren inyectado! ¡Las ganas que pusieron ambos cuadros de meter, de correr, de ir siempre frente! ¡De meter, de correr, de ir al frente! ¡De no hacer un juego leento! ¡Vamos con las mejores imágenes del partido! ¡Vamos con las mejores imágenes! ¡Qué bueno! ¡Viene el Tiburón Ramos, weón! ¡Hoy día, me voy contento! ¡Nos vamos con dos victorias, weón! ¡Con Everton le ganamos! ¡Al Arsenal, weón! ¡Y con Wachy! ¿Qué estoy hablando de Wachy Pato? ¿Con el Audax? ¡Le ganamos al Inter, weón! ¡Me voy feliz y contento, weón! ¡Gracias Tiburón Ramos, weón! ¡Gracias Libre Rivero, weón! ¡Qué crack, weón! ¡Yo de aquí me voy, compadre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!